Voces de Memoria, Voces de Verdad en el Chocó Comisión de la Verdad Ley 70 Mujeres en la Construcción de Paz Post-Conflicto Las Víctimas y su Testimonio Divulgando Realidades Territoriales en la Construcción de la Memoria Histórica Las Voces y las Historias de Atrato, San Juan, Baudó, Costa Pacífica y Caribe del Chocó Voces de Memoria, Voces de Verdad en el Chocó Una producción sonora realizada en el marco del primer diplomado en comunicación Yo llegué aquí al municipio de Bahía Solano en el año 2001, el 24 de enero, tres días Después de haber sido asesinado al alcalde del municipio de Juradó Bueno, tuve la fortuna de que en ese momento las oficinas de acción social nos atendieron A pesar de que vine en un momento bastante confuso Porque lamentablemente pues quien habían asesinado en el municipio de Juradó Era familiar mío Entonces yo venía bastante confundido Pero a pesar de todo La oficina de acción social, los funcionarios de acción social nos dieron una atención Y alcanzamos a rendir una declaración masiva Aproximadamente de 900 personas que fuimos de los que fuimos reportados en ese desplazamiento Quien ocasionó la muerte de Henry Antonio Perea en el municipio de Juradó Fue el Grupo Almargen de la Ley, más reconocido como la FARC Y causaron un terror, un miedo muy, muy malo Digámoslo así Ya que en ese momento nadie esperaba que ellos ocasionaran eso Un día después de la muerte de Henry Reunieron a la población civil Y le manifestaron fue que Henry había sido asesinado por culpa de que en la libreta militar Decía que él era paramilitar O sea que eso nunca ocurre, nunca sucede Porque en ninguna libreta militar dice que uno es militar o no Todos conocimos, o yo alcancé a conocer como familiar de Henry De que la muerte había sido pagada básicamente Eso fue un hecho que alguien se enamoró de la suerte de mi hermano, de Henry Y tuvo a bien mandarlo a asesinar Él ya había incluso buscado por otro grupo Almargen que lo asesinaran Él había venido acá al municipio de Bahía Solano A buscar apoyo con un grupo de paramilitares Que en ese entonces existía aquí en Bahía Solano Pero afortunadamente quien comandaba ese grupo Conocía de la trayectoria de Henry Y se negó a asesinarlo Este mismo señor ya cuando vio que no tenía apoyo por parte de los paramilitares Se devolvió al jurador Y dijo allá a los miembros de la FARC Que él básicamente era un paramilitar más Entonces había que asesinarlo Ahí fue donde dicen que se tomó la determinación de asesinarlo Ya que había apenas tenía 18 días de haber sido electo como alcalde Pero yo alcancé a conocer de que no era esa la razón Sino que como en administraciones anteriores Había habido demasiado desorden Entonces se temía de que él llegara pues como a escudriñar Y a hacer visible errores que se hayan cometido Y eso ocasionara de pronto la prisión O alguna condena para quienes habían sido alcaldes Alcaldes en tres periodos anteriores Contar también de que Tuvimos por momentos la suerte digamos así De que a pesar de que el jurado había sido tomado Con sangre y fuego A un combate que hubo entre el ejército nacional Y la armada perdón Y miembros de la FARC Frente 57 Cuando nosotros regresaba Estábamos en jurado Salían muchos los comandantes A hacer reuniones con la población civil En la cual nos manifestaban Que no tuviéramos miedo de todas maneras Pero que lo único que le solicitaban al alcalde electo Ya era que no solicitara fuerza pública Porque era reconocido ya que ese territorio Había sido ganado a sangre y fuego Como lo manifestaban los comandantes Entonces eso En parte Daba como una parte de tranquilidad A que se pensó que si se iba a poder dejar Gobernar al alcalde electo Ya que la comunidad lo había manifestado así Con el día de las elecciones Debido al cansancio Que tenía por las otras administraciones anteriores Notamos pues de que Quien Efectuaba como comandante Eso era lo que expresaba Que trabajara al alcalde con todo su personal Sin miedo Sin nada de temor Pero desafortunadamente La persona que yo considero Que fue quien Intelectualmente gestó La muerte de Henry No se sentía tan seguro Desafortunadamente para la comunidad juradoceña En esos días hubo un cambio de mando En el grupo Al margen de la ley La FARC Digámoslo así El Frente 57 Y quien llegó Fue un tipo que con ambición Como venía con ambición Y era nuevo Aceptó la partida Que le habían ofrecido Para asesinar a Henry Y ese tipo Esa persona Utilizó a un miembro Del municipio Que ya era parte de ellos Como grupo al margen de la ley Para que se hiciera cargo De efectuar el asesinato Desafortunadamente Tengo que también decirlo Que era alguien Que comía con nosotros En la casa Compartíamos hasta la ropa Medicamentos Y Henry se confió Cuando Él llega al despacho De la administración De la alcaldía El palacio municipal Y le dice que lo acompañe El piso de abajo Y Henry confiado Bajó Y 10 metros Distante Tomó la determinación Pues de hacerlo Arrodillar Y Henry En todo Me cuentan pues Porque yo no alcancé A ver eso Que en todo Los interrogantes Que le hacía Pues a él Le preguntaba Que por qué Que pasaba El tipo solamente Decía que era una orden Y había que hacerlo Y le disparó Alguien sale Corriendo No sé Se dio cuenta Temprano Y sale corriendo Hasta mi oficina Yo trabajaba Como operador De telecom En el municipio Jurado Y llega allá Y me dice Asustada Una comadre mía Me dice Compadre Mataron a Henry Imagínese Una noticia Esa Que nadie la espera Sabiendo que 20 minutos antes Habíamos estado En la oficina Él intentando Comunicarse Con la esposa A Quibdó La llamada Desafortunadamente No alcanzó Va a efectuarse Él se va Y 20 minutos Después viene Me dicen Sócrates Matrona Es la historia Que tengo más Más clara Son momentos Que lamentablemente La comunidad De jurado Sufrió Por lo cual Yo digo Desde allí Viene un atraso Profundo Viene sumido En el abandono Porque No se ha visto Otro alcalde Que haya llegado Como al menos Con la intención De poder Servirle a una comunidad Desafortunadamente Desafortunadamente Ese es un caso Que lamentamos Mucho Pues decir Que la comunidad En ese momento Quedó totalmente Confundida Porque saber Que si habían Alcanzado a matar Al alcalde Porque no podían Llegar a matar A otra persona También hay que Reconocer No reconocer Aclarar De que Un mes antes También habían Asesinado A uno de los concejales Era la coalición De Henry Que fue el 25 de diciembre Del 2000 Habían asesinado Al señor Alberto Achito Un concejal Pero en ese momento La gente De jurado No tomó Como tanta Tanto nervio Como ya vio Cuando pasó Con lo de Henry Que todavía Si tocó Desplazarnos De forma Desesperada Le tocó A muchas personas Dejar Todo Todo Botado Pagar Por un viaje De jurado A vallazolano Tener que pagar La casa Su vivienda Que había sido De mucho tiempo Muchos años atrás Tener que entregarla Por el cambio De un transporte En una embarcación De jurado A vallazolano Porque tenían Totalmente El temor En la nuca En los ojos En la cabeza En el corazón Es decir Que El desespero Era tanto Que no se podía Escuchar un ruido De motor Porque todo el mundo Estaba allá Con su maltingito Con su bolsita En la playa O en el muelle Para ver Que lanchera Que llegaba Para poder salir Tener la oportunidad De poder salir Hasta El municipio De Vallazolano Y otros Que le tocó Irse para Panamá Contar esto Es algo Que sinceramente Da mucho pesar Porque El jurado Con todo Con todo Con todo Lo sumido Que está En la pobreza En el abandono Es lamentable Es lamentable La verdad Ahora Con los acuerdos De paz Que se ocurrieron Al parecer El grupo Que operaba En esta zona Ha mermado Ha menguado Su ataque Ha menguado Sus 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 Acciones Entonces Pasamos a creer Que al menos Ellos están cumpliendo Con eso Y al menos Nos han dado Un poco Libre Voces de memoria Voces de verdad En el Chocó Una producción sonora Realizada en el marco Del proyecto Las comunidades Etnicas del Chocó Construyen paz Desde la memoria Financiado por El gobierno vasco Agencia vasca De cooperación Para el desarrollo A través de Mundubac Implementado Por Paz y Paz Una plataforma Integrada Por la diócesis Dekdo Foro interétnico Solidaridad Chocó Universidad Claretiana Promoción Claretiana Para el desarrollo Centro de estudios Etnicos Y la escuela De comunicación Alternativa El contenido De esta producción Es responsabilidad Total De los socios De Paz y Paz No compromete Ni al gobierno vasco Agencia vasca De cooperación Para el desarrollo Ni a Mundubac De lo que siguen Do Germans De un euros De la Blair Y la teles De los socios Agencia Gracias.